Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vengo a traerles el video ya el último del año, ya que, bueno, yo amo varias cámaras cuando va a ser el año que viene. Y bueno, les voy a decir un poquito, sí, aunque ahorita hay mucha bulla, a ver, para disculpar, para variar. Ay, mucha bulla porque todo el mundo está aquí, para aquí, para acá, por las compras. Entonces yo uso cámaras como, por ejemplo, me baño totalmente de sal, previamente ya bañada, limpia, con jabón, ah, un jabóncito. Claro que ahorita no lo voy a hacer, no, porque no se me está sacando. Y aparte, también uso, aparte de la sal, los limones, que tienen que ser frescos. Limones frescos, te los pasas por todo el cuerpo, todo, todo tu cuerpo, todo tu cuerpecito. Y eso, lo dejas, igual te lo enjuagas, y después te haces un baño de florecimiento, que, bueno, el año pasado no me lo hice. Este año pienso hacérmelo, sí o sí. Aunque sea mañana, me daré un tiempito. Esto consiste en traer flores, girasoles, para mayor especificación de la flor. Quirazoles, tienen que ser flores amarillas, un poquito de agua de rosas, bastante agua de rosas, como este, como un frasquito así. Y bueno, siempre llevar en la cartera, al menos yo llevo este elefantito. Siempre llevarlo en la cartera, como amuleto, o como para que traiga la suerte, porque en la China, el que le fue chui, fe chui, se utiliza mucho este, este animadito, pero tiene que estar, Si tú no tienes este adorno, como lo tengo yo arriba, acá, en mi centro de entretenimiento, tiene que dar, de la puerta, tiene que darle la espalda, para que entre el dinero. Bueno, otra cosa que hago es comprarme, pero, el dinero, siete. ¿Por qué el número siete? Porque el número siete es el, uno de los números de la suerte, el siete, el veintiuno, pero el siete tiene muchos significados. Ustedes preocupen, no la comprobar, tiene que ser de color amarillo, y plantearlo justo cuando van a ser las dos. Y bueno, justo también, me he comprado, recién este. Este es un gatito, que lo tienes que tener en tu casa, colgado en el sitio, donde tú entras, o donde guardas tu platita. Este es el gato, ahí, este es el gato, un gatito, que dice, ve, 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 y las, los cascabeles acá, como una especie de campanita. Entonces, esto, tú, te lo pasas por todo el cuerno, así. Y por toda la casa, si es preciso. Y esto, hace bien para el dinerito, para que entre la platita. Otra cosa, es tener una moneda de cualquier valor en tu cartera. La cartera tiene que ser nueva, y tiene que tener, eh, tiene que ser de color dorado. Bueno, yo, no tengo, ahorita, una cartera de color dorado, pero tengo, tiene que ser nueva, o sea, tengo una cartera de color dorado, pero del año pasado. Entonces, como les digo, tiene que ser una cartera, yo he comprado esta, esta súper mona, esta sí la he comprado yo, me costó súper barata, me costó solamente 15 soles. Y aquí está bien bonita, para poner todas mis cositas, algo de monedas, y acá tengo que echar mi moneda de la suerte, que ustedes la pueden encontrar en el barrichito, acá en el Perú. Los que son acá de Perú, lo encuentran en el barrichito, y está súper cómodo, está un sol, nada más. Y si puedes, aparte también del, de lo que es el elefante, puedes tener guayruros, pero el guayruro así solo no, puedes meterlo en tu cartera, también tenerlo ahí. De preferencia, aparte de este, que no me lo canso, y el 7, de mostrárselos, en tu cartera, guayruros así. Porque los guayruros, los guayruros acá en el Perú, son ancestrales, milenarios, no usaba unos incas, y esto se utiliza bastante, acá en el Perú, bastante. Esto yo lo llevo en guayruros, esto es una torterita que me lo compré, y ya se ha desvindado un poquito, tengo que comprar otro guayruro. Entonces, esa es una de las cábalas que yo me hago. También si puede, chicos, a las 12 de la noche, hacer el plantito de la abundancia. Es un plantito blanco, es un plantito blanco, pones arroz, pones canela molida, perdón, canela entera, negra, y lo pones el arrocito, y pones maíz, maicito. El maíz es muy bueno, porque atrae la abundancia, la prosperidad a tu hogar, en el sentido de que no te falte comida, ropa, medicinas, todo eso. No vas a ser millonario, claro, porque para eso tienes que trabajar, claro. Y acá yo le he puesto dos cuarzos también, para reforzarlos, uno es jade y el otro es rosa, el trabajo y el amor. Y esto, puedes hacerlo tú en casa, poniendo el platito así, en forma contraria del reloj, lo vas poniendo, va dejando un espacio, un hueco acá, en la, en el medio del plato, y pones una vela, y lo prendes, y hasta que se consuma, y después lo botas, y vas a echar la canela molida en el platito. Pero, primero, donde dan las doce, donde dan las tres, donde dan las seis, donde dan las nueve, eso es en cuestión de, lo que es, cábalas rituales. A veces, por ejemplo, este año me he enfermado bastante yo de asma, porque yo soy una persona que sufre con molestigos del hipotiroidismo, pero gracias a Dios, me estoy dorando poco a poco, con cosas naturales, plantitas, hierbas, no te olvides de comprarte tu carterita así, es una carterita así, porque tiene que tener dorado, cosas doradas. Y, por último, y lo menos importante, tener un espejo, un espejito, sí, un espejo, dentro de la cartera, si puedes, cualquier espejo, este es un espejo, que es para verte la carita, así, pero si puedes, solamente una parte del espejo, y lo metes dentro de tu cartera, lo cierras, para que se refleje el dinero ahí, entonces, eso también es una buena cábala. Me encanta este sonido, es súper relajante, es del Feng Shui, yo creo en Dios, pero también creo en algunas cosas que no son malas tampoco, cuando no comer Feng Shui. Bueno, amigos, eso es un poquito, solamente un poquito de las cábalas que yo practico para año nuevo. Estos alecitos también me olvidé enseñarles el otro día de mi haul, que me los he comprado de DM. Bueno, quería mandar saludos a todos los suscriptores, pero me es imposible mandar saludos a todos. No voy a hacer una listita para hacer unos saludos aparte para mañana, si ojalá pueda sintonizar el canal de Angeli. Bueno, amigos, un saludo a Kataboyo, que le gustan el sonido de los blister, que sé, ya lo haré el próximo año, Silita, ¿me esperas, por favor? Y también a mi amiguito, que quería que haga de una llanteri, y algo así, algo así, no lo entendí bien, pero he estado, porque he estado viendo, la verdad, está bien interesante. Ahora, como les digo, ustedes, ¿qué cábalos tienen? Ponganlo en los comentarios para yo saber si este es mi otro teléfono, que está medio malogradito, porque funciona solamente cuando está encendido, se apaga a los 5 minutos, medio raro, es. Ahorita va a sonar seguro el piz. De Bessinger, no se vayan a asustar, por favor. Yo un día voy a modelar este vestidito, sí, porque es mi auspiciador. Si no, no ve, no me regala mis vestiditos, que me tiene que regalar. Bueno, es un vestido simple, pero muy mono, muy bonito, miren, es así. Mi vestido es así. Es de Chalice, Chalice. Precioso, precioso, y tiene acá un crecado, pecho, 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 plateado, y acá tiene como una corredita. Es mini, pero yo lo voy a usar con una baldita negra. En realidad es un poli vestido, pero tú lo puedes usar como tú quieras. Ahora voy a mandar saluditos, sí. Ojalá me alcance la memoria porque creo que ya me pase. Bueno, un saludito, como les digo. Ahora sí voy a hablar normal, sí. A mi amiguita, Kata Mawiyo. Que me dijo que haga el sonido de los bister, pero la verdad es que ahorita tengo que hacer el de los... ¿No? El de los... Saludos. Disculpen, por favor. A mi amiga, el alma, preciosa ella. Hola, ACMR, ¿cómo estás? Me dijiste que ponga una cuenta de Paypal, si lo voy a hacer. Sino que he estado bastante atareada y por eso no lo he podido hacer. Quiero mandar saludos a Kata Mawiyo, un bechote. A Estefany Alvarado, ya estoy haciendo tu video, Estefany. Espero que te agrade y colme tus expectativas. Otro bechote. Luego a mi amiguito Marlon Brando. Si, el que está ahí, el que estoy hablando. Ay. Ángeli, Ángeli. A mi amigo Marlon Villanueva. Estoy hablando como si fuera él. Él, este... Un actor de cine, no. Es Marlon Villanueva. A mi amigo Dani, el poeta argentino, que siempre hace unos filmas preciosos ahí. Están en mi Facebook. Otro también, otro saludito para mi amiguita Paulina. Un bechote para ti, Paulina. Un saludo también para mi Omar. Mi Omarcito precioso, hermoso, que está trabajando. Otro bechote precioso. Te amo. Y un saludo especial también a los que hicieron posible que Beleza Peruana se convierta en un canal. Un tanto. O... ¿Cómo les digo? Creo que soy una de las primeras que hago ASMR acá en mi país, aparte de otra chica, que es una chica bien joven. Yo soy una de las primeras señoras que hace ASMR acá en Perú. Y me siento muy orgullosa de ello. Yo estaré sacando en vivo los saluditos para este videíto. ¿Sí? ¿Sí? Me pueden esperar, por favor, porque tengo que ir a comprar mis flores amarillas. Sí, las flores amarillas también son buenas para tenerlas en casa. Si tienes un gatito mejor todavía, porque los gatos alejan los malos espíritus, las malas vibras, las personas malas que te tienen envidia y te quieren ver mal. Y eso aleja a los gatitos, por eso siempre hay que tener un gatito en casa, aunque no te guste mucho, pero son lindos. Algunos son traviesos, otros son juguetones, otros son más que no les gusta mucho que le hagan cariño, como mi gato, por ejemplo. No les gusta mucho que le hagan cariño, pero yo lo quiero ya bastante. Ya no lo puedo dejar, pobrecito. Ya me acostumbré a mi gatito. Y bueno, la canela, como les decía en el video de Esotérica, la canela también es buena a tenerla, pero tienes que tenerla en, disculpen la bulla, ¿sí? Tienes que tenerla en ramitas, en ramitas, como le enseñé, en ramitas y eso lo quemas. Y eso lo quemas y eso lo saumeas por tu casa también. En todo, en todo, en todo, en toda tu casa también es bueno. Bueno, amigos, yo regreso con los saludos mañana en vivo. Sí, es que se puede, claro. Si no, hasta el próximo año. Ya nos vemos. Dios mediante. Y lo otro que te quería decir es que te suscribas. Suscríbete abajo donde dice suscribirte para poder hacer tus sugerencias. Y los videos míos, claro, los que yo siempre tengo en la cabecita. Mi cabecita loca, como dice mi mamá. Ahorita ya me voy a comprar unas cositas que no son muchas, pero solamente un valor de disuelo, nada más, porque no puedo estar gastando la plata, sino más, porque la verdad, amigos, yo no gano. Acá en el canal, yo no gano nada. O me refiero, yo no gano dinero. Solamente popularidad. Pero por eso pienso poner una cuenta Paypal, espero me apoye en el futuro, no sé cuándo, pero lo voy a poner. Porque la verdad, para hacer los roleplay y hacer varias cosas se necesita gastar. Y bueno, no lo quiero dejar con esa mala impresión de mí. No estoy pidiendo, no es obligatorio. Pero solamente eso para las personas que quieran colaborar al canal Vélez Aperuana ASMR. Si no, ahí están los videos para ustedes. Para ustedes, para que ustedes lo vean. Para que ustedes puedan relajarse. Algunos también son un poco locos, porque hay mucha bulla. Como ustedes comprenderán, yo vivo en una quinta. Y en una quinta hay muchas casas. Entonces, es posible que no haya ni un solo ruido. Tendría que hacerlo de madrugada. Y la verdad es, ahora ya estoy durmiendo. A veces estoy haciendo otras cosas que no puedo, pues, en la madrugada. A veces cuando hago la madrugada, he hecho varios videos en la madrugada. Pero ya es demasiado. Me enganso demasiado. Bueno amigos, feliz año 2018. Yo los espero para el próximo año, sí. Con mi contrato de amistad y corazón para ustedes. Besotes. Bye, bye amigos. Hasta el próximo año.